¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de streaming. Empecemos con los Top 10 de Netflix. En el de series, volvió a liderar la cuarta temporada de Sex Education, reapuntando en poco menos de un millón y medio de vistas. La serie adolescente se despide de la plataforma de forma honorable, pues sus números son bastante fuertes. Tras dos periodos, va acumulando 206 millones de horas en visualización mundial y 25.4 millones en vistas. Es improbable que entre al Top 10 histórico de Netflix, pero como dije, su rendimiento está dentro de lo que se esperaba y es contundente. De hecho, la primera temporada reingresó al Top 10 en la posición 9, como pueden ver. Eso quiere decir que atrajo a nuevos fans. En cuanto a Live Action de One Piece, este salió del Top 5 semanal, pero su caída fue menor a 40%, así que su estabilidad es firme y sus acumulados se elevaron a 436.3 millones de horas en visualización global y 57.8 millones en vistas. Tiene como 47 días más para llegar a los 82 millones de vistas que necesita para entrar al Top 10 histórico de Netflix. Aún es posible, pero las probabilidades se van acortando. En el ranking de películas, lidera un thriller criminal protagonizado por Benicio del Toro, Justin Timberlake y Alicia Silverstone. Esta cinta debutó en el Festival de Toronto con intenciones de tal vez generar ruido para premios, pero recibió críticas mayormente negativas. Aún así, no le fue tan mal en Netflix. 17.7 millones de vistas como debut es sólido. Por su parte, los nuevos mini espías lograron repuntar en 2.3 millones de vistas, pero cayeron al cuarto puesto. No es un fracaso a nivel general, pero para los estándares de franquicia sí queda debiendo. Nuevamente Samba TV no nos tiene información significativa, por lo que pasaremos directo a los Top 10 de Nielsen. En el de series originales, ya tenemos los minutos de One Piece. El live-action del anime debutó con 1.311 millones sólo en Estados Unidos. Es un resultado destacable si hablamos sólo de minutos. Sin embargo, si dividimos su duración total en minutos entre los minutos en visualización que reporta Nielsen, nos da que fue vista 2.7 millones de veces. Ahí sí no es tan positivo. Pero relájense amigos fans de One Piece, porque este número es sólo de Estados Unidos, donde la serie debutó en el segundo lugar. Aunque sí es preocupante que el mercado más importante para Netflix represente sólo el 15% de las vistas totales que One Piece acumuló en su debut mundial. Claramente su poder está en Asia y Latinoamérica, donde obtuvo números más fuertes. Pero se tiene que mejorar su alcance en Estados Unidos para que la franquicia siga creciendo en streaming. Esperemos que la segunda temporada lo consiga. En lugar de crecer con su tercer episodio, Ahsoka cayó en más de 40% para su segunda semana. Esto no pinta nada bien para la serie de Disney+, que hoy termina su temporada. Si esta tendencia continúa, quizás si salga del top 10 para cuando lleguen los datos de su final por parte de Nielsen. O puede que se recupere para su tercera semana. Ya lo descubriremos. En el top de películas lidera nuevamente la cinta de la hija de Adam Sandler, que además repuntó en más de 25%. Todo lo contrario pasó con The Flash, que perdió 32 millones de minutos para su segunda semana en HBO Max. No está rindiendo muy bien, lo que se alinea a la mala recepción que tuvo en cines. Por su parte Super Mario Bros. sigue siendo el rey de la estabilidad, dándose el lujo incluso de subir al puesto 4. Y eso fue todo por este reporte, amigos cinéfilos. Comenten qué dato o resultado los sorprendió más. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!